Hola, bienvenidos a este canal y quiero empezar con esta frase que dice el que encubre su dolor no encuentra remedio para él. Quiero empezar con este tema que es cómo podemos superar una pérdida y cómo es el proceso. Realmente todos hemos pasado por esas pérdidas, por cualquier tipo de pérdidas. Entonces, principalmente el de un familiar es el que a veces nos cuesta más superar. El de un familiar cercano, esas pérdidas por lo regular son las que llevan más tiempo en su recuperación. Pero cada persona lo vive de manera distinta. Cada persona tiene un proceso distinto y también es dependiendo de la perspectiva de las personas. Algunos lo ven, digamos, muy grande y otros no lo ven tanto. O ven la salida, o ven la manera de superarlo más fácilmente. Y otros quizá no lo ven así. Se hunden en ese dolor. Todos tenemos un proceso distinto, pero no es bueno juzgar a nadie. Porque realmente desde cada cabeza es un mundo. Pero es muy, es duro, ¿sí? Cuando es un familiar cercano y que realmente quieres mucho, sí es un proceso bastante difícil. Pero, pues, digamos lo que en su momento sí se puede superar con el paso del tiempo. Y no es que el tiempo te dé alivio. Más bien tú, tú eres el que te das el alivio. El tiempo puede pasar y pueden pasar un año, dos años, diez años, no sé. Pero no, no es el tiempo el que te ayuda a superar las pérdidas. Eres tú mismo. Tú mismo, digamos, lo trabajando. Te ayudando, apoyándote de tus seres queridos, de los que te rodean. En su momento hablarlo. Si realmente tú quieres hablar sobre la pérdida, lo puedes hacer. Tienes que vivir tu duelo. Tienes que darte el chance de poder vivirlo, ¿no? De poder llorarlo. De una manera saludable. Es muy normal que te des tiempo porque muchas, muchos, digamos, los pacientes me han comentado que no se dan el tiempo. Que es así como que, pues, es que no pude porque tuve muchas cosas que hacer. Entre que hacía esto, trabajaba, ve a mi familia, esto y lo otro. No me di el chance de, digamos, lo de sentir mi pérdida, ¿no? De llorar, de vivir ese proceso, ¿no? Pero es muy importante que nos demos el tiempo. Nos demos el tiempo para poder llorarlo, para poder, así sea que hasta perdiste el novio, vive ese duelo, ¿no? Vive esa pérdida. Porque también es muy importante que podamos depurar todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual si perdiste tu trabajo, vive ese duelo, ¿no? Como, obviamente, sigue adelante, pero, eh, vívelo. Y así poder cerrar, digamos, el ciclo de una manera mucho más sana. Eh, yo he vivido también procesos familiares míos han vivido procesos de pérdidas. Y sí, pues, como yo lo comentaba al principio, que el de un familiar es mucho más difícil superar porque les lleva mucho tiempo. Pero ya cuando se vuelve, digamos, lo patológico, que ya lleva mucho tiempo y ellos ya no son capaces, digamos, lo de salir de esa tristeza, que dejan de hacer cosas y les afecta en su día a día, entonces sí es necesario que busquen ayuda de un terapeuta, que busquen ayuda de un tanatólogo. Entonces, eh, cuando tú ves que ya esa pérdida te supera y que no puedes con ello, que muchos, de hecho, me han llegado casos en los que adolescentes se cortan los brazos porque ya no aguantan con el dolor, pero es porque lo callan, porque es un dolor que se lo, que se lo quedan, se acumula en su interior. Entonces, eh, de una forma como de subsanarlo, de aliviarlo, es, eh, cortándose. Entonces, me, me comentan que cuando se cortan, ellos sienten alivio. Entonces, pues digo, en esos casos sí se necesita de una ayuda profesional, eh, para que ellos puedan sacar ese dolor, eh, y hay varios ejercicios que te pueden ayudar a superar ese tipo de duelos de pérdidas, y uno de ellos es que tú puedas, eh, si es de algún familiar, poder despedirte si quedó una despedida inconclusa, si no pudiste, no tuviste el tiempo, o no, no, todo pasó muy rápido, puedes escribirle una carta a ese familiar que no pudiste despedirte, o a ese novio que no pudieron hablar y que terminaron a ese exnovio, este, a una amiga, a un amigo que te dejó de hablar. Puedes escribirlo como si se lo estuvieras dando y puedes, eh, poder plasmar todo lo que tú sentiste o todo lo que tú sientes y poder sacar en cada palabra y que no se te quede nada. Si quieres entregarlo a la persona, lo puedes hacer. O también, si prefieres, eh, enterrarlo en algún plan, una plantita, lo puedes hacer también. Eh, también es esa cuestión de que tú puedas darte el chance de, a lo mejor, revivir ciertas cosas, pero de una manera buena. ¿Qué te dejó esa persona? ¿Qué, qué cosas buenas te dejó? Y qué cosas, eh, tú tienes que seguir como legado para honrar a esa persona. Y también mandarle mucha energía de amor. Esa energía de amor es, eh, es muy buena. Te ayuda a sentirte más tranquila, más tranquilo contigo misma. Eh, también las meditaciones, las visualizaciones con una despedida para esa persona. Poder imaginarte a esa persona que, que con la que dejaste todo inconcluso o ese familiar fallecido y poder decirle lo que tú sientes, eh, con alguna, alguna cosa que haya sido de esa persona, que perteneciera a esa persona que fuera importante, a lo mejor, o alguna ropa o una foto de esa persona, y poder visualizar que está ahí, y poder darle un cierre a eso. No significa que te deje de doler, pero lo importante aquí es que tú te des cuenta que esa persona ya no está físicamente contigo, ¿no? Y que a lo mejor puede que la vas a extrañar, por supuesto, pero de una manera que le mandes amor, que no, que no te deje a ti, eh, como sin ganas de hacer nada, que ya no te dé alegría, porque muchas, muchos pacientes han, han venido conmigo y me dicen, es que yo ya no me siento igual, ya no, ya no hago las cosas como las hacía antes, ya no siento esa alegría de, de, de como antes, ¿no? Como antes yo me sentía o como antes yo hacía las cosas. Entonces, lo importante aquí es que tú puedas retomar tu vida, eh, cotidiana, tus actividades normales, eh, con, eh, y que puedas, eh, ya no quedarte, eh, digámoslo, en esa pérdida, no quedarte en el dolor estancada, estancado, sino poder seguir avanzando y poder hacer tus mismas actividades que hacías anteriormente, como si no hubieras perdido a nadie, pero siempre honrando a esa, a esa persona, ¿no? En su momento, honrarla y, y dejar pasar también, o sea, digámoslo, seguir con tu vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, recordar que tú sigues vivo, tú sigues viva y, 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 y también ese amor propio, hay que trabajarlo, ¿no? Saber que, que, que quizá es parte del ego, porque muchas veces tú eres el que te resultas lastimada, lastimado. Cuando es una pérdida de un familiar, a lo mejor tú querías que se quedara, pero quizá no era viable para esa persona hacerlo, y eso se llama egoísmo, porque tú a lo mejor dices, bueno, es que yo quiero seguirlo viendo, seguirla viendo, un día, una vez, este, una amiga me comentó sobre una familiar que ella estaba muy, muy mal, este, ya no podía salir, estaba en silla de ruedas, y este, y un día se la llevaron internada y que, y le dicen, es que, pues ya está mal, ¿no? Y entonces, este, ella le decía, no, hermana, tú tienes que salir adelante, tú tienes que salir de esto y no sé qué, pero pues ya le han dicho a los doctores que, pues, estaba ya mal, ¿no? Y entonces, ella, pues, decía, pero es que yo ya me siento cansada, yo ya me siento mal, ¿no? Y ella, no, tienes que luchar, tienes que echarle ganas. Y, pues, ahí, en esa parte, es, pues, uno sí quiere que, que siga aquí, pero si ella está cansada, eso se llama egoísmo. Tú, ¿por qué quieres seguirla viendo y la quieres retener? Tú, o quieres retenerlo, pues, a lo mejor se puede decir amor, pero también es egoísmo, porque, a lo mejor ya es imposible para la otra persona también. Igual en una relación, cuando se la pasan peleando todo el tiempo y todo el tiempo, pero no queremos dejar ir a la pareja, no queremos que termine la relación y nos aferramos, pero ese es ego, ese es ser egoísta, el decir, no, pero es que yo la quiero, lo quiero seguir teniendo aquí, así nos agarremos del chongo y nos peleamos todo el tiempo, pero yo lo quiero aquí para mí, o sea, yo no quiero verlo ni me quiero imaginar con otro o con otra, ¿no? Pero ese es egoísmo, ¿entiendes? Entonces, muchas veces hay que ver como que la situación y ver qué fue lo mejor, porque las cosas no pasan porque sí, no pasan así, o sea, yo apenas también tuve una pérdida y es un proceso, todo es un proceso, pero cuando tú quieres llorarlo, tienes que llorarlo. Si quieres poner una canción para recordar a esa persona y llorarlo, pero disfrútalo, disfruta ese dolor, porque pues ese dolor no va a ser por siempre, ¿no? Entonces, pues disfruta tu dolor, disfruta tu duelo. Si quieres llorar en ese momento a lágrimas, hazlo, hazlo. Si quieres escuchar canciones que te recordaban a esa persona, hazlo. Depúrate de todo ese dolor, depúrate de esas pérdidas, porque no es van a estar por siempre, a menos que tú lo quieras, a menos que tú no te des el chance, ¿no? De sacar todas esas pérdidas, esos dolores, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tú también trabajes con eso. Si tú ves que ya es imposible, que tú no lo puedes trabajar como con las cartas, como viendo fotografías, escribiendo poemas, puedes dibujarlo también para niños, por ejemplo, este, yo recomendaba muchísimo, a lo mejor dibujarte con esa persona y ponerle una frase que a ti te mueva, que te enseñó esa persona, ¿no? Este, la cuestión aquí es que tú lo plasmes en algo, que tú puedas sacarlo. Si quieres gritar un día, hazlo. Si tienes ganas de bailar, hazlo, pero que te saque todo ese dolor que tienes. No se puede quedar acumulado en nuestro interior, porque entonces no podemos sanarlo. Si lo quieres platicar, porque de hecho los niños es lo que hacen cuando les pasa algo, no sé si han visto que lo platican mil veces, lo mismo que les pasó, de que los impacta tanto ese suceso, que lo empiezan a platicar con varias personas, con la abuelita, con la tía, con la hermana, ¿no? Pero es que es una manera de ellos como que irlo sacando, irlo sacando ese dolor, pero cosa que los adultos ya no hacemos, cosa que los adultos no, a veces nos callamos nuestro dolor y no lo queremos contar, no lo queremos decir, pero es importante que también si tú quieres platicarlo, lo quieres contar, cuéntalo y quizá arma un grupo de apoyo que también esas personas hayan tenido pérdidas también y puedan poder contar sus experiencias. También es buena esa parte, ¿no? De una manera sana contar sus experiencias y a lo mejor tú te sientes acompañada en ese aspecto, en esa pérdida, ¿no? Y te das cuenta en esas cosas, tú te das cuenta que tú no eres el único, tú no eres la única que ha tenido pérdidas. Todos en algún momento hemos tenido pérdidas. Todos somos iguales y todos hemos tenido pérdidas. A todos nos ha dolido algo, pero la diferencia es radica en cómo tú ves esa pérdida, en tu perspectiva. Acuérdate que nadie es dueño de tu cabeza. Nadie, nadie. Todos tenemos una manera de pensar distinta. Y qué tanto tú pienses de lo malo que te pase, qué tanta resiliencia tú tienes en esto. Pero dicen que para algo son las pérdidas, porque las pérdidas te ayudan a ser una persona más fuerte, más resiliente. Entonces, no significa que tengas que vivir siempre perdiendo familiares y así, ¿no? Pero realmente si tú tienes algún conocido así que ha perdido bastante gente ahora con lo de la pandemia, te vas a dar cuenta el grado de resiliencia que tiene esa persona. Es que nos hace más fuerte, nos hace saber cómo sobrellevar más fácilmente una pérdida. A alguien que ha perdido poco o que no ha perdido a nadie, gracias a Dios, digámoslo, pero pues es muy diferente la manera de reaccionar de cada persona. Y todos llevamos el tiempo distinto, ¿no? La cuestión aquí, unos pueden llevar unos meses, otros pueden llevar años, pero la cuestión aquí es que no te estanques, que no dejes de hacer cosas por tu pérdida o algo, que tú sigas con tus actividades. Porque hay gente que ya cae en la depresión o que, como lo decía de los adolescentes, que luego se cortan o que ya no le encuentran sentido a su vida, ya no le encuentran sentido a lo que hacían antes, ¿no? Por ejemplo, me tocó de una adolescente también que pues a ella le gustaba mucho dibujar, pero de repente cuando falleció su familiar, ella ya no tenía ganas de dibujar, ya no le encontraba sentido a eso. Entonces, la cuestión aquí es como que entender esa parte de que tú existes, tú vales, tú sigues aquí en este plano, seguimos en este plano y cuando seguimos en eso tenemos que vivir. No podemos desaprovechar nuestra estancia aquí en este mundo, en este plano. Entonces, tenemos que aprovecharlo porque, pues así como nuestros seres queridos se van, nuestras parejas se van, algunas cosas se van, también nosotros en algún momento nos iremos. Pero qué tanto, con qué tanto aprendizaje tú quieres irte de todos los sucesos malos que te han pasado, con qué aprendizaje quieres irte, qué experiencia o qué, digamos, vivencia te quieres llevar. Si de victimismo, de pura tristeza o quieres llevarte un aprendizaje de algo vivido en alegría, en lo mejor positivo, en aprendizaje principalmente, porque en cada pérdida la verdad es que esas personitas que van pasando por nuestra vida nos dejan mucho. Yo te puedo decir hoy por hoy que hasta una persona que pasó en mi vida en un mes y se fue, me dejó también un mensaje, me dejó una enseñanza, un aprendizaje. Esas personas que pasan por tu vida como ráfagas de viento, también te dejan algo lindo, te dejan un lindo aprendizaje. Y también esas personas que están muchísimo tiempo con nosotros, pues también nos dejan un gran aprendizaje. Pero qué tanto queremos honrarlas aquí, en el aquí y en el ahora. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué aprendimos de ellos? ¿Y cómo puedo honrarlas y darles todo mi amor? ¿De qué manera puedo hacerlo? Una plegaria, unas flores, una carta, un dibujo, una canción. Pues les dejo este tema y pueden comentar. Si les gustó denle like. Yo espero que les sirva mucho y suscríbanse. Bye.